Bueno, primero que nada, ignoren el récord que sale ahí, es lamentable a veces. Miremos a Dross, porque estaba que me moría de hambre desde hace rato, entonces nada. Almuerzo y volvamos al arranque, hoy tengo un hambre. Entonces me quedo así. Servicios inmobiliarios. Servicios inmobiliarios. Alec era usuario y arrendador del servicio Airbnb. Nunca había dedicado ni un solo video al mundo de lo paranormal o lo desconocido. Muchísimo menos a los viajes en el tiempo. ¿Qué? ¿Qué es esto? Random. ¿Qué es esto? Pero este caballero afirma que ciertos días vivió una experiencia que cambiaría su vida para siempre y que, al quedar registrada en sus cámaras de seguridad y ser compartida en TikTok, se volvería viral en internet. Interesante. Experiencia para la que muchos aún no han encontrado explicación y de la cual se han hecho eco incluso medios de prensa de los Estados Unidos. La historia es contada en la red social china por el mismísimo Alec en una serie de videos. Ok. Fue así. Un día, sus cámaras de seguridad captaron a un intruso en su propiedad aparentemente con intenciones de robar. El sujeto parecía inspeccionar bien el lugar. Luego de dar una vuelta por el patio, se fijó específicamente en un galpón de la propiedad y se metió dentro. Ahí fue cuando el dueño de la propiedad, Alec, se percató por la filmación de la cámara de seguridad que el sujeto no volvió a salir del galpón. Este hombre está llegando a mi casa para robar mi casa, pero se resulta que es un tiempo viajante. Let me show you this. I literally can't even make this up, like, if I wanted to make this up. It blows my mind, this just happened yesterday. So, as you can see, he's wandering around my backyard. I don't know what he's trying to do. Now he's, like, thinking, like, where to go? And he actually ends up going into my shed. So you can see he opens it, goes into the shed. So I'm fast forwarding the time so you can see there's no movement. He never leaves the shed. And I'm talking on the camera. I'm like, yo, what are you doing? Why are you in my shed? He never answers. He never leaves the shed. I literally was watching it the whole time. So I end up calling the police. You can see in the last one the police coming through the front yard. And then here's the police coming into the backyard. And you can see they literally go inside. They go inside and I'm talking to them. Then they go inside again. Like, they're inside there. And they come out and he's not there. And, like, I've been watching this backdoor camera the whole entire time. And he never left. And they say, next thing you can see there was a drink in there. Where in the morning? Which is me? E inspeccionaron toda la propiedad Inspección que quedó registrada en cámara Con mucho cuidado y sus armas listas Abrieron la única puerta del galpón Aquella por la que el intruso entró y no salió más Galpón que no tenía otra salida Ni siquiera una ventana Pero para sorpresa de todos Y así que era algo subterráneo No había absolutamente nadie El intruso había desaparecido allí dentro Las cámaras habían registrado con claridad su entrada Y continuado filmando Si hubiera salido Habría quedado registrado también Pero las cámaras no registraron la salida del intruso La policía quedó extrañada Y le dijo a nuestro amigo Que probablemente su sistema de seguridad había fallado Y dejado de filmar en algún momento ¡Wow! ¡Qué buena excusa! No era posible Ya que tenía la línea de tiempo ininterrumpida De todas las horas transcurridas hasta la llamada a la policía Registro Que compartió en internet Eso sí En tiempo acelerado Por la longitud del metraje Ok Ok He never came back Until the next day Right here Notification on my camera That there's somebody in my backyard And this guy Leaves my shed And he looks right at the camera And he looks right at the camera too That guy left my shed But here's the craziest part This looks like the same guy Maybe Glasses Whatever Let's look at the other guy This was the other guy He noticeably aged Looks like the same guy But aged So him again And now him Same facial features Whiter hair So I don't even know What to think at this point Somebody explain this Lejos de aclararse La situación estaba por tomar un giro aún más bizarro Al otro día Las cámaras captaron que la puerta del galpón se abría y Salía otro sujeto de adentro Un sujeto que no había sido filmado entrando Por las cámaras de seguridad Sujeto Que aparentemente era muy diferente al que había entrado el día anterior ¿A cuando tienes un portal o qué? Y pronto notó algo mucho peor Al ampliar la toma Notó claramente que El hombre que salió del galpón al otro día Era de hecho El mismo Que había entrado el día anterior Era el mismo hombre que la policía había venido a buscar Aquel Que él había visto primeramente Solo que Con un detalle no menor El tipo ahora estaba Avegentado Era el mismo sujeto Sí Pero de edad mucho mayor Al menos unos 30 o 40 años mayor De lo que aparentaba al entrar en el galpón y Desaparecer Alex subió su historia y sus videos a las redes Actualizando con recorridas por el patio ¿Dónde está el galpón? Y tomas de todos los rincones del mismo Dejando en claro que es imposible salir de ahí por otro lugar Que no sea la puerta La cereza en el pastel vendría unos días después Cuando se dedicó Al punto de la obsesión A investigar y buscar O mejor dicho Doxear Al sujeto en cuestión Seguramente tendría algún tipo de presencia en internet Encontró entonces un perfil en una red social de alguien muy Muy parecido Y es acá Cuando este hombre estaba por llevarse La tercera No me digas que está muerto desde hace rato No me digas El sujeto que Alex encontró Aquel que él sospechaba Era el sujeto que salió del galpón al día siguiente Dedicaba sus redes a hablar casi exclusivamente de él Viajes en el tiempo Empezó a sospechar entonces lo que muchos otros Que había captado quizá La actividad de un viajero en el tiempo Quien Regresando a alguna otra época Desde dentro de su cobertizo Volvió al mismo solo que Avejentado Al contar el suceso Alex suena sincero y convencido Repite una y otra vez No estar mintiendo Los metrajes de sus cámaras de seguridad Han sido estudiados por escépticos de toda índole Que no han logrado desmentirlo en absoluto Por su parte Él se ha dedicado a refutar una a una Todas las objeciones que le han planteado De hecho Ante la acusación de que lo hacía para promocionar su Airbnb Alex simplemente retiró su propiedad del servicio de renta de habitaciones Para dejar en claro que no buscaba fama Ni beneficios económicos Ok Si todo esto Es un cuento Está demasiado bien armado Para tratarse de una simple improvisación Literal Y si uno busca la calidad del resto de los videos de Alex No parece una persona especialmente hábil Para la edición Pero todo esto palidece Ante el siguiente hecho Si esto fue montado por él Decidió involucrar a la policía En su farsa Eso es ilegal Eso es ilegal Claro Eso es que es muy obvio Por si todo esto fuese poco Alex Debió haber seleccionado una persona invisible en las redes Ya que su supuesto cómplice No ha podido ser descubierto en su forma joven Y Como hemos dicho El único perfil similar a la forma vejentada del intruso Corresponde precisamente con un usuario obsesionado con los viajes en el tiempo Que lleva muchos años subiendo esta clase de material Esto se hace particularmente increíble Si tenemos en cuenta que el caso de Alex Schall Se ha viralizado Y hoy Mientras ves esto Hay todo un ejército de usuarios Investigando a detalle el material Hubo un usuario que sometió la voz de Alex A un software de detección de mentiras Basado en episodios de microestrés en la voz Y Para sorpresa de todos Arrojó como resultado que él Estaba diciendo la verdad Al contar su experiencia Yo no sabía que existen ese tipo de aparato La verdad No sabía La motivación Alex No ha obtenido dinero de esto Además Dejó de rentar su propiedad en Airbnb Su teoría de que se trató de un viajero en el tiempo O entre dimensiones Suena real en la boca de este joven agente inmobiliario Y hasta ahora No ha podido ser desmentido Ni siquiera Por los más escépticos Invito a esta audiencia a intentarlo Teniendo en cuenta eso sí Todo lo dicho Tú Saca tus propias conclusiones Estamos ante el primer caso genuino Registrado de viaje en el tiempo Fue quizá un viaje interdimensional Un viaje entre universos paralelos En los que el tiempo transcurre de forma diferente Existe en el cobertizo de Alex Por alguna razón que desconocemos Un punto especialmente adecuado Para hacer saltos temporales O dimensionales Y por ello el sujeto se dirigió específicamente A ese lugar O todo se trata de un montaje Brillantemente planeado Y muy arriesgado De cara a la ley Claro A la fecha Son más las preguntas Que las respuestas Si el video te gustó Aprende Veamos Veámoslo más bien desde el punto Como Como alguien que edita videos Y todas esas cosas Si fuera verdad Que el man nunca hizo saltos al tiempo Con la cuestión de la grabación Broder Da mucho miedo Porque eso fue lo primero Que había dicho la policía Como Ey Déjanos ver la cámara Y ellos mismos Se vieron a ver percatados Si en verdad Él nunca saltó la La esta O hubo un corte O algo así Pero si no hubo corte Pero qué miedo Ni esperaba cualquier Vaina de un punto De esos Pero menos De un cobertizo Entonces nada Pues esperar a ver que pasa Trozo Algún día Subiera Como la continuación De ese tema Porque está interesante Tengo miedo